Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Rust, la serie que tiene atrapado, la serie que te encanta gente Ya te voy mostrando imágenes rápidamente de lo que está pasando en el capítulo del día de hoy Y te recuerdo que te podés suscribir y que podés ver en directo en Twitch también por la tarde Vamos a ver el video entonces del día de hoy La base parece intacta che, ¿no la intentaron radiar? Esto es rarísimo Esto es muy raro Sinceramente ayer cuando atacamos a esos locos dije ya está, mañana no tenemos base Pero no, parece que no intentaron radiarla, a ver La vida todavía está bien, de las puertas ¿Qué hicieron? ¿Construyeron todo de madera arriba? ¿Qué es esto? Tiene pinta de que no están, ¿eh? Parecería que no porque cuando nos acercábamos a alguien enseguida ¿Qué hicieron acá? ¿Qué es esto? Qué raro diseño Están todas mal puestas las paredes Están todos al revés Y nos trataron de nubo a nosotros, mirá Están todas mal puestas Acá podemos poner Explosivos y yo creo que se cae todo A ver, pero voy a traer una cadera para romper arriba Rompemos acá Listo A ver, ¿qué hay acá adentro? Ok Uh, ah no, esto es lo que estaba puesto en el medio allá Lo que vi antes Esto está mal puesto también Es un Esto para qué lo hicieron Va a subir arriba nada más Al pepe está de todo esto Hay una puerta acá que podríamos romperla El tema es que esto me debe llevar a otra puerta más Por lo menos necesitamos como 8 bolsas explosivas ya para entrar ahí Si le sacamos toda esta estructura Voy a desmantelar todo esto me parece A ver cuánto le saca Hasta que se le caiga todo Listo Se fue Ah, si sabía que da un masazo solo en la rompida Tiraba antes con este No, no es miedo No, 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 no Es porque ya Me pasó un montón de veces Que hacen sniping Entonces no va esa onda Sacamos toda esa estructura falsa Y ahora vemos realmente lo que importa Acá arriba no creo que tengan Oh, sí Oh, sí A ver No Acá si bajamos Tienen otra puerta Estoy seguro Pero esta debe estar más directa Que la de abajo Así que Vamos a romper por arriba Al haberle roto toda la estructura Allá arriba a la otra base Me voy a dar cuenta Si es que vuelven Porque si vuelven Van a volver a construir eso Voy a dejar esto Y voy a aprovechar A ver si puedo encontrar El airdrop ¿Vos sabés Que es el airdrop? Jodeme que no lo vino A buscar nadie Qué lindo A ver, a ver, a ver Tenemos arma Tenemos arma ¿Dónde está el caballo? Ya perdí el caballo Caballo de porquería ¿Dónde quedaste? Acá Tenemos arma Bien Vamos Venía un loco ahí me parece O fue un animal No sé si querés Bien 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 No sé si voy a poder Investigarla Pero Detenerla Tenemos La rama que me gusta Es el semi ¿El semi te gusta más? Yo prefiero el automático Prefiero mil veces El automático La acá Se va mucho En cuanto al Al retroceso Ahora la arreglaron un poco Pero antes se re iba Bien Tenemos fusil semi automático Y Puspusil Thompson 155 de chatarra Espectacular ¿Qué se ve en cuatro? Sí, sí, sí Ya sé que pone una puerta de hierro Tranqui Es que quiero ver cómo es Cuando rompa esa puerta Quiero ver qué hay Oh, no me da que viene el helicóptero este Hinchacoco Una Rompió toda la escalera No importa Tiene pinta de tener más puertas Sí Pero no creo Adentro va a tener una más Estoy seguro que una más va a tener Pero otra no creo No creo Porque yo cuando bajé ahí Había una sola puerta 40 Y se abrió A ver si hay algo dentro Voy a necesitar escalera Necesito escalera No me traje más escalera ¿Por qué no me traje escalera? Ya de una Tiene semi La espada me la queda La linterna también ¿Qué es esto? Teléfono móvil Tranqui, tranqui Estoy rideando Ya lo maté a uno Ahí tenemos Tenemos armas ya A los locos estos Que estábamos rideando ayer Jodeme Sí, los fui a ridear Vamos todavía Estoy haciendo Ahí voy con la aspiradora Cosa de que no le quede nada Ni la tierra ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es eso? Se escucharon unos bombazos Pero re fuerte No pasa nada Usted está todo Está todo Está todo culado Esto, hermano Por favor No baste más Me voy a llevar más ¿Cómo se llama esto? Escalera por la duda Una más Aunque sea Ahí está Una escalerita más de mano No No, la madera Sí me la llevo Me la llevo Por la duda Siempre hay que tener Un poco de madera Y reventó Ah, tiene otra puerta Tenía razón Te dije Pará A ver Acá ya es afuera ¿No? Afuera Yo no existo Solo adentro Me parece que ya es afuera Ahí A ver Me parece que sí Esa habitación Ahí Serían dos No, tiene que ser Para el lado Esto es afuera Esto es afuera ya Sí No, tenés que romper Para otro lado Aquel huerto Se lo puse yo Ah, se lo pusiste vos Sí Entonces Vamos a romper Hay alguna de estas dos Para mí Siempre entraban En una de estas Acá Acá, mirá Acá entre yo Esta yo entré No, no Entonces vamos a entrar en esta ¿Entramos en esta? No A ver Me parece que esta Estaría buena Hay que romperlas todas Vos dale Bueno Vamos a buscar entonces Vamos a buscar materiales Vamos que se abre Vamos que se abre Disfrutalo Disfrutalo Porque ayer no tenían De hijo esto Ahora sí A ver si puede explotar Más rápido O puede explotar Más lento 3, 2, 1 Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Acercate Guarda que puede haber torreta Guarda que puede haber torreta Está todo abierto Está todo abierto Vamos, vamos Más de fucker Están acá Están acá No tiene mucha cosa Oh, tiene codeloc Los cosas Rampé la cama Listo Agarra todo lo que pueda Yo voy viendo Que más me puedo llevar de acá Hay que romper el armario Eso dejámelo a mí ¿Qué estamos haciendo Este chabón? Sí Pero pegar al tipo Ay, rompiste el cofre Bien Sí Y bueno, ¿viste? Sacale todo Sacale todo No le dije nada De nada Tenían camas Ah, desgraciado El cofre Cevita Se va, Cevita ¿Rompemos este cofre? El Ah, la cama La cama Sí, la cama Dale cofre Dale cofre Dale Ah, pero se rompen De nada Yo pensé que se rompía Más lento esto Con razón Los rompen fácil Pistola de agua Tiene ¿What? Agarra, agarra Agarra El cráneo me lo llevo Pero esto Esto no Dale, dale Se va el sol Dale, dale Yo te espero acá Mientras empiezo a romper Esto yo Están tirando tiros, Che Soy yo, soy yo Soy yo que estoy rompiendo esto Listo Tiene pólvora Ah, pará Esto no Esto sí Esto ya no lo quiero Me llevo la piedra Esto yo tampoco lo quiero Me llevo esto Esto tampoco Venda, ¿para qué? Sí, voy a necesitar Que vengas vacío Para llevarte todo esto Estoy toda vacía para ti Toda vacía Dale Agarra, agarra cosa Agarra cosa ¿Qué es eso? Carne humana No, no, no La carne humana no La carne humana No, no, no Las pavadas eso no Todo lo que tira al piso no Lo que está ahí Lleva, lleva Lleva los Los que están dentro Los hornos Tomá Acá hay 2000 de piedra Te tira al piso Así yo me llevo el horno Así yo me llevo el horno Uf, qué cosa Si querés hacemos otro viaje más Como quiera Ah, la espada la tengo rota Esto se lo puedo sacar Las semillas son al pedo Listo, me llevo el banco de trabajo Calabaza no, piedra no Comida de choclo tampoco Uh, acá tenemos un montón de cuerda Ahí voy, voy, voy Tengo más todavía Agarrá lo que son cuerdas Y lo que es esto Kit de costura Nos da mucha cuerda esa Listo Bien Podemos raidarlo ¿Viste? Con perseverancia Lo logramos Esperá que me ve fijando Porque me comí los cactus Un rato Uy No, estoy tirando munición De 9 milímetros Ojo Hay un oso en la puerta De nuestra casa Es para que ya se fue Bueno, por algún lado Había 3 de munición ¿Te mataste? Este me está matando El chancho ¿Viste? Listo Vete, vete, vete Bueno, ahora la siguiente Ahora cuando amanece Vamos a ver A quién más podemos Muy raidá Vamos, vamos A ver qué le podemos sacar Al horno o algo ¿Ya le saqué? ¿Ya le saqué todo? Mal Le rompimos tanto Las bolas Al final terminamos raidando Eso gracias a usted Y su energía vocal ¿Viste? En 4K ¿Cómo era? ¡4K! ¡Veo! 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 ¡Veo!